Preocupadas se encuentran los familiares de una mujer de 71 años de edad, quien tiene problemas de diabetes, quien necesita con urgencia la amputación de una de sus piernas ante la infección que se le ha presentado a raíz de su enfermedad. Pidiendo a mi salud que me haga el favor y que me dé la orden para que me le amputen la pierna a la señora. Es lo único que le estoy pidiendo, como dice el dicho, y que me le hagan el tratamiento, sí, normal, lo que es, sí, de la cirugía. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Los doctores me dijeron a mí, esta mañana me dijeron, vea, si en Tisalud ya era autorizado y ya le hayamos hecho la amputación. La EPS en Tisalud, la cual está afiliada a la adulta mayor, aún no le brinda la atención que necesita con urgencia. Y ahora, pues, ahí siguió subiendo y dijeron que primero, que después le iban a cortar la pierna por acá, por la mitad de la canilla. Ya después le hicieron el trabajo ese de los catéteres, esos, y ya a ver si podía salvarse la... no, nada. No pudo, no, porque esta sí que le quedó bien, esta piel le quedó lubricando la sangre bien, pero está en la rodilla. Entonces, cuando ya vino el cirujano, el toporista, y dijo, no, ya no hay solución, sino que todo es que amputa la pierna. Hace un mes, Estebanía fue internada en el Hospital Regional del Magdalena Medio, y hasta el momento su situación de salud es cada vez más grave. La droga suministrada ya no le hace efecto, y los dolores son cada vez más insoportables. Una cosa es verla y otra cosa es lo que yo estoy diciendo. Sí, solamente uno, al verla, la persona ya, mejor dicho, es donde... Yo ahorita que salí del hospital ya ya quedó, mejor dicho, en el dolor más grande, porque ya le ponen la droga y la droga ya no le hace ningún efecto, porque ya tienen que... le están poniendo la morfina, que es lo último, que ya es la droga última que hay para eso. Hoy piden a la entidad brindar la atención requerida y la pronta autorización para la operación que necesita la adulta mayor.